Resuelve la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, queja en favor de los trabajadores del municipio de Trancoso por considerar una violación a sus derechos laborales, motivo fundamental por el cual se interpuso esta. Así lo informó María de la Luz Domínguez, presidenta del organismo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas acreditó fehacientemente las vulneraciones a derechos humanos de trabajadoras y trabajadoras por parte del presidente municipal y la síndica municipal de Trancoso, particularmente su derecho al trabajo en la modalidad de violación a la legalidad y seguridad jurídica respecto de la ejecución inmediata de una sentencia firme, es decir, un laudo. La autoridad jurisdiccional laboral determinó que estas personas que demandaron su reinstalación debían de ser reinstaladas y además que se les cubriera sus percepciones. Sin embargo, fueron reinstaladas pero no se les pagó sus remuneraciones. Ahí hay una violación a sus derechos laborales en su modalidad a no recibir la remuneración. Pero además, posteriormente se celebra un convenio de conciliación con 14 de los trabajadores y trabajadoras, mismo convenio que se le da a un cabal cumplimiento. Sin embargo, posteriormente se celebra un convenio con otras 10 personas de las cuales a 9 de ellas posteriormente las despide injustificadamente. Y por lo tanto, pues hay una violación a los derechos humanos de estos trabajadores y trabajadoras y por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado acreditó fehacientemente las vulneraciones a los derechos laborales en sus vertientes que ya he explicado. Y de señalarles también que hay otros motivos por los cuales presentaron la queja. Sin embargo, bueno, conforme a la investigación y a los elementos que enteran este expediente, no se acreditan ese tipo de circunstancias, pero se acredita lo fundamental. Y lo fundamental es que hay una violación de derechos humanos de parte del alcalde y de la síndica municipal hacia estas personas, particularmente en relación a sus derechos laborales en estas dos vertientes que ya he explicado. En caso de no ser aprobada la recomendación por parte del alcalde Antonio Rocha, se turnará al Congreso local para su resolución. En caso de que no se apruebe, es decir, que no se acepte esta recomendación, habrá de ser turnada a la legislatura del Estado para que en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo se llame a cuentas al presidente municipal y a la síndica y determine las razones por qué no se acepta la recomendación. Entonces estamos en este proceso por decirles, la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zacatecas ha defendido y protegido permanentemente a los trabajadores y trabajadoras de Trancoso Zacatecas. Tan es así que gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zacatecas, de las 26 personas quejosas, 14 de ellas están reinstaladas con el respeto pleno de sus derechos. Se les ha pagado las quincenas pendientes y la parte proporcional de Aguinaldo y se les ha asignado un lugar de trabajo. El resto, que son 10 personas, de ellas también se les pagó sus quincenas atrasadas, su parte proporcional de Aguinaldo, que era el motivo fundamental de su queja y este fue restituido, es decir, se les fueron pagadas. Y que en un momento posterior se llevó a cabo un segundo despido, pero gracias a la Comisión de Derechos Humanos, que siempre ha estado defendiendo y protegiendo los derechos humanos de las personas trabajadoras de Trancoso, se ha logrado la restitución de derechos en la mayoría de ellos y por supuesto se ha recomendado en el resto de los trabajadores que no se ha cumplimentado sus derechos, un instrumento recomendatorio para que este presidente municipal y la síndica municipal sean sometidos, en su caso, a un procedimiento de responsabilidad administrativa y por supuesto a que se le restituyan los derechos laborales. Con imágenes de Lea Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.